Ahora vemos que el tema de la institucionalidad es fundamental y es columna vertical. Esa institucionalidad tiene que estar colocada bajo el esquema de poder generar políticas públicas de Estado orientadas a este modelo de fijar institucionalidad y fijar esquemas de financiamiento para poder caminar hacia sistemas integrados multimodales y hacia políticas de movilidad urbanas sustentables centradas en satisfacer la ciudad de la compañía. Una segunda reflexión y creo que en el tema y el modelo del transporte público es necesariamente caminar hacia alianzas público-privadas. Esas alianzas público-privadas, fundamental poder generar condiciones de relaciones de confianza alianzas público-privadas, como mencionabas, Uriana lo mencionabas, Javier Henry, sentarse a fijar condiciones de mejora en la relación con los concesionarios, con los operadores y transporte, esto no es fácil. Pero en la medida en que el Estado pueda fijar estas condiciones, que pueda poner unas reglas claras y que permitan generar confianza con un área estratégico, creo que va a mejorar el camino hacia tener mejores sistemas de transporte. Y una tercera reflexión es justamente estos espacios. Cada vez recobran más valor y más sentido la importancia de poder compartir conocimientos, poder compartir experiencias, poder compartir casos de referencia, que nos ayuden a reducir esa curva de aprendizaje o la curva de la prueba del error que les da. Nos mencionaba un caso anecdótico en nuestra charla previa al panel y era que desafortunadamente en algún momento de la vida venían avanzando, pensando en el teleférico como una alternativa para resolver los temas de gestión y de movilidad en la ciudad y por muchos motivos de no tener respuestas rápidas, concretas, a lo que otros ya tenían una curva de aprendizaje valiosa, llevó a que el proyecto se abordara. Entonces, fíjense que esto de contarnos recubra cada vez más sentido. Yo creo que todos tenemos mucho que contar, pero también tenemos mucho que aprender. Muchas gracias para todos y para nuestros conferencistas, por favor, un aplauso.